Nunca has visto nada como esto y te recomiendo que lo veas hasta el final. La historia de un perrito abandonado en una perrera porque, según ellos, tenía un flemón en un diente, un absceso. Cuando vimos las fotos, mandamos a buscarla inmediatamente. Lo que ocurrió después no es más que una historia de amor. Como un perrito que fue ignorado por su familia toda su vida, finalmente encontró una familia nueva y el amor en el seno de un grupo de rescate animal. Mirad esto, la historia de Klaus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vienes conmigo? ¿Estás bien? ¡Vale! 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 Cuando lleguemos al hospital le vamos a estabilizar y vamos a hacerle un tag para ver cómo operamos eso! ¡Vale! 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 le hemos sacado sangre vamos a hacerle unas analíticas y vamos a ver si le podemos hacer un tag ahora mismo o tenemos que esperar un poquito más! Amén. Amén. ¿Qué pasa? Salud. Hola, carusilla. ¿Qué es? ¡Qué cosa! Esto qué carusilla que tiene. Entre los mocos y tal. Además, mira cámara un montón. ¡Carusilla! Pobrecito. ¿Quieres ser una estrella? Salud. ¿Claus? Hola, bebé. Así. Así. Ya. Ya sé. Ya está. Así. Ay, pobrecito. Ya, ya, ya. Bueno. He salvado una buena ahí. Qué carusilla. Oye. ¡Gobo! ¡Gobazazos! Parece sacado de un cómic. Ay. Si nos va. No. Es. No. 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 ¿Está ganando, cariñitos? ¿Qué pasa? Pero yo, mi coche sin amores quiero llamar así tímida Uy, Dios mío Va a morirse ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser tan precioso No puede, no puede Uy, así tiene cara de sulicato Uy, ay, ay No quiere que le dejes de tocar ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hala, decir adiós, que terminamos Vale Vamos Vamos hacia el espejo ¿Pero bueno? ¿Eh? Mira, mira, mira ¿no? Increíble, ¿eh? Lo bueno que debe ser este perro en una casa Que lo dejen así, de esta manera, ¿no? ¿No tienes cúpulos? Hostia de mi hijo, ¿eh? Espero matarlo, hostia. ¿Qué bien me miras así? Es que es súper gracioso. Es como un terrier. Como un bulldog. ¿Vamos? Vamos. Venga, vamos a hacerle el taca, pobrecito Klaus. A ver... A ver cómo lo... Pobrecillo. Vamos, cariño. Así. Hola. Hello. ¿Y a ti? De categoría, pasar, pasar. Venga, va, pasa. Sí, están en la segunda parte. Vale, claro. Gracias. Hemos puesto un peluche para que estés... Ah, eso es muy bueno. Pasa, pasa. Vámonos. Que vean cómo están. Las cosas bonitas, sí. ¿Cómo estás? ¿Te han puesto una mica? ¿Qué hay en tu cuerpo? ¿Qué hay en tu cuerpo? ¿Qué hay en tu cuerpo? Hay, 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 hay Klaus. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, aquí, ven aquí. Está súper flaco. Está flaquísimo, flaquísimo. Vamos a ver. Vamos a salir de aquí. Ostras, no me había dado cuenta de esto. ¿Te habéis dado cuenta de esto Sergio? Es una información que tiene el cráneo. ¿Os habéis dado cuenta de que tiene el cráneo abultado? Sí. Sí, yo no me había dado cuenta hasta ahora. ¡Qué tal campeón! Es muy antiguo, ¿vale? Vale. 7,6. ¿Ha cogido algo de peso? Sí. Ya, ha perdido. Estaba a 8. Ha perdido. Ha perdido 300 gramos. Que no se porta, ¿eh? Es que es... Se deja hacer todo. Es una delicia. Es una maravilla. Pero es que la masa esta, ¿no ves? Le roza el incisivo. Le produce el trauma y sangre. Pero ahora no. Ha dejado sangre. No ves. Lo estamos sedando. Ahora se... Se la meten en el TAC y debemos saber que... cómo está la cosa. Escúchate. Estamos en los huesos. Tremendo. Los dientes para quitar. Sangra. Se le mete el colmillo aquí dentro. Gracias. Jorge. Paso. Cuando estas cosas empiezan... Hombre, es mucho más fácil operar. Es mucho más fácil. Claro. Es que si la gente dice, no, es que ella es muy grande, no podemos meternos en esta. Claro. Pero, hombre, lo que es que... Cuando era más pequeñito... Cuando empieza, cuando ves que la cosa está empezando, lleva al veterinario y trata. Y se quita. Se trata y... Nosotros hemos visto perros pegados a un bulto. Quiero decir... Sigue respirando la máquina, por ahí. A veces es la situación ideal, eh. Quiero decir... Pero el problema es que no tenemos el respirador en el TAC. Que se nos rompió y estamos a la espera de que nos traigan una máquina. Y con estas fechas, pues... Y con la Covid... Horrible. Si ahora desconectas la máquina, no respiraría... Estamos bajando poco a poco en la frecuencia respiratoria para ver si él, a medida que yo lo voy bajando, la frecuencia respiratoria... En el rescate. Claro, el cerebro dice... Oye, tengo que respirar. Y se pone él a respirar por sí mismo. Pero por ahora no. Así que vamos a esperar un poquito más. Al principio no. Al principio no sabía. Yo no sé si es que tenía dolor. Y rehusaba comerte el plato, aunque se lo dieras. No pedía. Y le teníamos que dar con gelina. Y con la gelina así que chupaba y súper bien. Le ponía ese plato. Y retiraba la cabeza. Le digo, debe tener dolor. Con los antiinflamatorios, los antibióticos, todo. Se ve que el animal se siente más confortable. Y ya le... El domingo ya empezó a comer del plato. En vez de llamar a cualquiera de las protectoras locales, que es Villa y Moyón, llamó a la perrera y se la llevaron a la perrera para sacrificarlo el lunes. Y una de las chicas que trabaja en Tibuco nos lo dijo. Y fue a buscarlo. Fue su coche y para allá. Casualmente estábamos allí. Estábamos en la línea de la Concepción que habíamos que llevar el perrito a su casa. Y entonces lo teníamos ya previsto. No ha pasado esto. Pues vamos a buscarlo. ¡No, ya, ya... Bueno, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Aj! No sabemos la edad, ¿no? No. ¿Cuánto edición que pesaba aún? Hoy pesaba 7'46". A ver si algún día estos dos taxons hacen un software para perros y sale un perrillo. Sí, es verdad, es verdad. La primera toma de imagen sin contraste y ahora lo hacéis con contraste, ¿para qué exactamente? Pues creo que con el contraste lo que vemos, primero que todo, ¿por dónde van las venas? Porque para una cirugía Jorge necesita saber si está la vena lingofacial, si está todas las venas. Sí. El contraste en cuenta la vascular viene por aquí y se difunta, entonces lo necesitas saber, tiene que saber exactamente cómo devascularizar está la masa, por dónde van las principales venas, entonces porque cambia mucho el abordaje, si va a sacar más o menos, si hay alguna vena que la masa invade esa vena, porque si la masa está invadiendo la vena lingofacial o alguna cosa, pues claro, ahí hay que hacer diferentes resecciones. Ahora que lo tengo dormido le voy a sacar esas piezas también que le molestan. De hecho, estoy sacándole las piezas que le molestan. Sí, sí, no, 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 te quiero decirlo. Es que si quede como... ¿No ves? Es que todo eso, animalito, y esa pieza de aquí está invadida. Claro. Se va a lamentar con un dolor de muelas, porfa, ya sabes. Siguiente, sí, 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 sí. ¡Madre mía, qué horror! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Te ha pillado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya caca! ¡Has visto el tío! El tío coge el cigarrillo y el paquete lo tira al segundo. ¡Qué cerdos, por favor! ¡Lo he hecho bajas! ¡Ja, ja, ja! Es crítico, vamos ya. Cíbete, tí. Hola. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal está el Peke? ¿Podemos pasar? Sí, lo he paseado, ya se ha dedicado, ha comido, todo. Ok, muy bien. A ver, ¿cómo está? Sí, vengo de los moquetes, pero el pobre no para. Hola, mocosín. Pero comer, que no veas, ¿eh? Sí, comer mucho mejor. Sí, sí, comer solo, ¿eh? Sí. Tiene que ser pate o diluido un poquito. Sí, pate o diluido. Sí. Está mucho mejor. Se nota que está mejor, ¿eh? El campeón. Esos moquillos. Pero bueno, eso no se puede hacer nada. Bueno, ¿nos vamos? ¿Eh? No te preocupes. Ahora le voy a echar solamente la parte superficial, ¿eh? Sí. Ahí, ahí, ahí. Luego, ¿cómo lo limpias por dentro? Por dentro con una jeringa. Con una jeringa. A presión. Sí, sí. ¿Le molesta? No, se deja hacer todo. Se deja hacer, ¿no? Súper bueno. Sí. Súper bueno. Si quieres luego lo... No, no te preocupes. En casa tenemos auxiliares. Luego se lo aplico con una jeringa de 5 mililitros a presión. Muy bien. Y le sale por las guanas y hago que recorra todo el conducto. Ok. Es buenísimo. Es buenísimo. Qué lastimita. Sí. Ah, y también le pongo un poquito de lubricante en el ojo. Sobre todo, para ayudar a que lo tiene más expuesto y se le seca. Vale, vale. No sé, te explico todo. Sí, me das la medicación y tal, ¿vale? Vale. Sí, 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 sí. So, Klaus, ¿estás bien? ¿Ya? ¿Vamos? Venga, va. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Venga. 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 Así. Nos llevamos... Nos llevamos a su amigo. Pobrecito. Ah, está en quirófano. Ah, uy. Podemos esperar, no te preocupes. Bien, vale. Isidore está en cirugía, así que vamos a esperar un poquito. Preparar medicación y todo. ¿Nos regalas a su amigo? Oh, por supuesto. Se va con él. Claro que sí. ¿Alogésico? ¿Qué le estáis dando de alogésico? Ahora tengo el estado de trigo. Vale, vale. Sí. ¿Sabe lo que estoy dando de comer? ¿Qué le estáis dando? Mira. Le gusta el gastrointestinal de cachorro. Ok. Le gusta el recovery también. Vale. También le gusta el ID de quills. Todo lo bueno, vamos. Las mejores habitantes de la clínica. Pues cogele lo mejor que sea. El restorative, quiero decir, cualquiera que sea, que esté enriquecido y que esté tipo paté, eh, para que lo pueda tomar bien. Lo mezclo con agua templada. Ok. Porque tiene cierta dificultad. Una cada vez. Una cada toma, eh. ¿Cuántas tomas? Tres. ¿Tres tomas? Sí. A ver, si no quieren hay que forzarle. Pero él toma bien, eh. Sí. Y luego corre, cuando pasea, corre, hace sus necesidades bien. Ok. Y está muy activo y muy alerta. ¿Va? Va a estar en un sitio magnífico. Va a estar súper bien. Hay un par de starter y un par de gastrointestinal pupi, ¿vale? Sí, dame tres y tres para que tenga para dos días. Vale, perfecto. Son tres tomas diarias, ¿no? Sí. Tres diarias, vale. Para que tenga, no, para que tenga hasta el día dos. Sí. Mira, las latitas, ¿eh? Que te gustan. Ja. No, dame más, dame más para que tenga hasta el día dos mínimo. Vale, voy a para buscar una bolsa. Madre mía. Claus. Voy. Bueno, nos vamos a la Casablanca. Va a estar súper bien, os lo prometo. Y acabo de hablar con Jorge Llenas de Valencia Sur, nuestro amigo Jorge, que dice que, bueno, estamos esperando una segunda opinión de un radiólogo y vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Él considera que es un poco arriesgado y que va a perder, la operación es demasiado agresiva, va a perder media cara, va a perder. Es que es una situación muy complicada y tomar estas decisiones es, pues, fastidiado, porque es una gran responsabilidad y, bueno, en fin. nos despedimos ahora de Isidore, que han hecho un trabajo fantástico estos días cuidándole. Vamos a dejarlo en el coche, que estará más cómodo. Me ha encantado, me ha encantado el detalle. Sí, me encanta esta profesora. Hay tres de pediatra, de starter, tres de starter. Vale. Las seis de starter. Muy bien. Estas van enriquecitas. Estas van enriquecitas. Estas van enriquecitas. Muy bien. Lo primero al día, posiblemente hay que incorporar, que con estas pastillitas. Eso hay que disolverlo con agua y con una gelina directamente. Es lo primero que hay que darle. Lo primero. Vale. Bueno, si vemos que hay posibilidades, operar por operar no se lo hace. Sí, sí, sí. Pero bueno, el animal tiene ganas de vivir. Vale. Que tiene un speed y una cosa, cuando lo sacas a pasear y todo. Luego te envío un vídeo de dónde está. Y la segunda opinión de Beto Clock, para tener más información, distintos puntos de vista, y a partir de ahí ya que decidimos lo que hacemos. Vale. Un placer trabajar conmigo. No, un placer. Un placer es nuestro. Y no se lo ha dado. Un placer es nuestro. Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena por lo que hacéis. Enhorabuena. Vale. Vale. Estupendo. Feliz año para vosotros. Gracias. Feliz año para vosotros. Buen viaje. Adiós. Adiós. Vamos para allá. Let's go. Klaus, welcome home. Bienvenido a casa. ¿Cómo estás? So. Klaus, welcome home. Vamos allá. Uy, uy, uy. No saltes. No puedes salir todavía. O sea, puedes saltar aquí. Espera, espera. Voy a coger las cosas. I'm gonna take the... Uy, shit. Fuck. Okay. What is this? The Mets. Let's go. Maribel. Ah. Buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te ves? Ahí va. Que yo no te voy a salir. El pontanero. ¿Cómo estás, tío? Bien. ¿Qué tienes aquí? Lleal, la de Dios. Buenas. ¿Dónde está Maribel? Aquí está Klaus. Más bueno. Cuéntalo que haga pipí, ¿no? Más bueno. No, no quiero. Quiero... Bueno, vamos a quitarle la vía. Pero déjalo mientras carga pipí. Ya la es el gatito. Voy a por... Venga, va. Va. Pues va a estar... Va a estar muy a gusto. Chicos, ¿qué tal? Ah, sí. ¿Qué collas te han puesto de... Cepitimini? Hola, bebé. ¿Qué quiere comer? A ver qué hace se ha dicho. Vamos, Klaus. ¡Bien! Ahí, cariño, ahí fue. Ahí, a ver qué querés. ¡Bien! Que cuán, caos. Que cuán se le mlágite. ¡Uy! Aquí está mi chico. Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Uy! 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 ¿Viste aquí en esa perrita? ¡Hola, Sarita! ¡Hola! ¡Jiji! ¡Hola! ¡Mira Sara! ¡Qué niña! Y esos ruidos no ayudan nada a los perros a hacerse amigos Pero la vieja no te oye, no pasa nada Serás amigo de la vieja La vieja no te oye ¡No te oye! ¡Qué gordito! ¡Si eres un amor! ¿Tienes que ver conmigo? Sí Muy bien Sara Muy bien Sarita ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué hacéis? ¡El rey! Ahora le buscaré una pelota o algo ¡Qué juguetón! ¡Klaus! ¿Qué tal? ¿Eh? ¡Ay dios mío! ¡Ay! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Pasa! ¡Pero no! ¿En serio? ¡Pero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Míralo! 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 ¡Cero! ¡Jua! 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 ¡Venga Maribel! ¡Coge! ¡Tiro! ¡Corre! ¡Jua! ¡Claus! ¡Corre! ¡Aquí! ¡Jua! 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 ¡Fíjate qué pedazo de masa! ¡Pobrecito! ¡Qué mal está eso! ¡Ey! 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 Me pongo que salgo perdiendo, ¿eh? Te miro y te cazo. Te miro y te cazo. ¡Ay! ¡Clauchy! ¡Oh, que beso! ¡Oh, que beso! ¡Ay, que me come! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Ven! ¡Ay! Te lo tiro otra vez. Te lo tiro otra vez. Te lo tiro. ¿Tú vas a comer puchero? Malo, anciano. ¿Eh? Ya está cansado. ¿Qué te ha dicho? ¡Maribel! 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 Bueno, pues esta mañana vamos a llevar a Klaus otra vez al veterinario porque tiene un colmillo que se le está clavando en el tumor y le hace sangrar. Es bastante molesto. Así que nos vamos a llevar a Klaus al dentista y a ver si esta me abre. ¡Maribel! Llamará por teléfono, ¿no? Maribel está sorda. ¿Tú crees que está sorda? Yo creo que no. Yo creo que sí. Maribel es jovencísima, pero está jodida. Lo noto, lo noto. Está perdiendo oído. Está perdiendo facultades. A veces se te queda así mirándote como... Se te queda clavada. Voy. Dice voy. ¿Estás sorda o qué? Venga. ¡Va! ¿Eh? No hagas movimiento. ¿Vas a entrar o te lo saco directamente? Lo saco yo. Lo saco yo. No puedo dejar abierto que tengo perú. ¡Sácalo! Este con el mute hoy. Muteo. Klaus, buenos días. El mocos. ¿El mocos lo llamas? No. El mocos. Me llamo Klausi. Se ve mucho mejor. Se ve genial. Es Klausito. ¿Está mejor? Es Klausito. Está mejor. Pobrecito. Pobrecito. Pues vamos a la clínica de Isidore. Está a una hora y media de aquí. Una hora y media para llevar a Klaus al dentista. Es surreal. ¿Tú crees que él nos llevaría a nosotros? Yo creo que sí. Claro. Los perros son geniales. Tengo un sueño terrible. Vamos. Vamos a Klaus. Que él va a tener más sueño que nosotros. Sí. En unos minutos. Muy bien. Campeón. Muy bien. La máscara. ¿Quieres una mascarilla? No. Se me ha olvidado. Vamos para adentro. ¿Qué tal? Pero bueno. Qué estupendo estás. Qué estupendo estás. Oye. ¿Así acción es completa? Claro. Sí. El problema es que esto se le mete dentro. Y de todas formas, esto de aquí que le molesta tanto, eso sí que se lo puedo reseccionar. ¿Sabes? Es muy sencillo, no tiene ningún problema. ¿Sí? Desde aquí para allá, toda esa masa la saco. Hombre, ya que lo dormimos, todo eso es para que no le moleste. Es que, ¿sabes qué pasa? Que nos va a ocluir. Entonces, si nos da un poquito más de margen de que viva, el tiempo que viva, que viva bien. ¿Sabes? El tipo de tumor no es el peor. O sea. El tema es que no nos permite un abordaje. ¿Quieres que hace nomás de las cámaras? Sí. Vamos a ver qué dice Jorge, pero bueno, sí, pues en principio sí, me parecía. Lo reseccionamos. Vamos a ver un poco cómo está el hematocrito, que no tengamos ningún susto. Pues dale, vamos a hacer analíticas y vamos a ver si es posible no solamente quitar del diente, sino también reseccionar la gran parte de la masa que sale hacia afuera y que le impide comer y estar cómodo. Si conseguimos y podemos quitar esto y que hacéis bien, pues tener un poquito más de calidad de vida. Vamos a ver qué tal. Vamos a cambiar. Vamos a ver. 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 o no. Vamos a ver la estrategia. Vamos a ver la estrategia. Vamos a ver la estabilidad. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La gente en nuestro grupo en YouTube y tal, encantados con vosotros. Dicen Isidor, qué bien, qué tío. ¿Tenéis abrigos en la tienda? Sí. ¿Sí? Pues va, pues seleccionar uno bueno para él, os lo compramos, que allí donde va, que en la Casa Blanca va a necesitar abrigo también. ¡Ey, tío! ¿Cómo estás? Campeón, miradlo. ¿Cómo está? ¡Ay! Ha perdido peso. Ha perdido peso. Pues nada, a comer. Ahora ya está comiendo, ¿verdad? Comen con muchas ganas. Guapetón. ¿Cómo le ha cambiado la cabeza? De verdad que sí, tío. ¡Uy! Es que es muy largo. Entonces, para que le cubra el largo y rellene todo lo que tiene que rellenar. ¡Qué guapo, mi chico! ¡Madre mía! ¿Cómo lo veis? Claro, muy bien. Así por lo menos lleva todo esto abrigadito. Sí, sí. Y tampoco le aprieta ni nada. Es que se le ha quedado un tipo de galgo. Sí, pobrecito. Bueno, esto nos vayamos, que está muy guay. Mira, mira, mira. Para que las orejitas estén calentitas, ¿eh, Klaus? Ah, sí. ¿Verdad, cariño? Pues sí. Eres muy buen paciente. Muy buen paciente. Tiene menos moco ahora, ¿no? Sí. Es que en la intervención le eliminaron el absceso. ¿Le vamos a quitar el catéter? Sí, por favor, en el día nos vayamos. Sí. Sí. Ay, mi chico. Qué guapo. Vale. ¿Qué te parece? Qué guapo, calentito, ¿eh? ¿Listo? Sí, está calentito por dentro. Es que le he probado otros más abrigaditos, pero no le caben. Este es el que... Y este va holgadito por dentro, sí. Sí. Ese va calentito, es como polar. Ale, ¿qué te vas? Vamos a quitar el catéter. Está raro con esto, ¿eh? ¿Te tienes a costo? Sí. ¿Qué tal, campeón? Bueno, bueno, bueno. Esto es para que se la absorba ahora la cremita que le pongo. Vamos a proteger tus manitas, así. ¿Estás terrible? Te vamos a echar de menos, campeón. Ya estás, ¿listo? Bueno. Bueno. Tiene una mirada. Sí. Tiene una mirada cautivadora, de verdad que sí. Más se hace querer. Sí. Qué guapo que se va, mi chico. Y ya no hace el ruido. Claro. No, porque... Se eliminó el acceso, que le producía esa secreción fulente. Ale, ¿te vas con Iván? Pues nada. Con Sergio. Y con Sergio, claro. Y con Maribel. Maribel, un día. Que Maribel te estaba esperando. Un día si venís a Valencia, pasaros por ahí. Ah, claro. A mí me encantaría. Sí. ¿Has visto el vídeo? Sí, sí, lo he visto. ¿Has visto? Sí, sí. Bueno, saludos a Maribel también de nuestra parte, que nunca la vemos a ella. A Maribel también, sí. ¿Os acordáis el otro día los problemas que no tenía para respirar, el ruido que hacía? Pues mirad ahora cómo respiraba bien. Imaginaos el cambio dramático. Ahora solo hay que conseguir que coja un poquito de peso y ya estará mucho mejor. Más que se te abraza y no te suelta. Bueno, vamos a subirle el hematocrito, ¿vale? Sí. Con buena alimentación. Está cicatrizando. Sí. Estamos utilizando dos antibióticos. Si subimos el hematocrito la próxima semana, empezamos ya con la quimio. Pero bueno, la clave, ya te digo, será la buena alimentación que le vais a dar vosotros. Dos mililitros de este. Y os voy a dar fortiflora para un probiótico. Luego irá mejorando un poco la expresión facial. Vale. Bueno, muchísima suerte. Gracias. Buen viaje para vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Klaus, vámonos a casa. Ale. Buen viaje, Klaus. Ya estamos en casa. Con Klaus y yo. O con ese alborno, ¿eh? Campeón. Venga. Uy, le va un poco grande. Le va un poco grande y se le han salido, ¿no? Se le ha salido, ¿qué ha pasado aquí? Le ha salido la patilla. Espera. Vamos a ponérsela aquí bien. Vamos a ponérsela aquí bien. Vamos a ponérsela aquí bien. Venga, Klaus. Mira, que está ahí Maribel. ¡Chao! ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Que estaba en el sofá. Espera, espera. Lo que es el sofá. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Pero si no me quito las zapatillas a la hora de comer, no es hora de comer. Bueno, pues nada, aquí está el campeón. ¡Tete! Hoy sí le han quitado la vida por lo que ve. Sí, sí, sí. Le han quitado. Klausete. Madre mía, qué raro. Estás bien, ¿eh? Sí, sí, sí. No le reconozco. O sea, le cambié la cara por completo. Es que es otro perro. He's another dog. Uy, uy, Klaus. Klausete. 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 Ya no tiene mocos. Ya no tiene mocos. No. Pero mami se va a cambiar los reyes esta tarde. Mi chico, que le han cambiado la raza. ¿Qué ha pasado? ¿Ahora qué eres? Ahora es un teleñeco. Ha dicho que hay que subírselo. Que ha dicho que hay que subírselo. Que ha dicho que hay que subírselo. Higadito. Higadito. Quiere mi chico. Esta tarde voy. Bueno. Pues nada. Iros para adentro. Ya sencillo. Venga, Klaus. Nos vemos, campeón. Ay, está temblando. Vamos, cariño. Nos vemos. Venga. Va. Vamos, Tete. Para allá. Hasta luego. Hasta luego, Maribel. We love your shoes. Maribel. Abre. Abre. Joder. Maribel sabía que veníamos a buscar a Klaus, pero claro, no está. Creo que está fumando detrás. En el jardín. Es broma. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Nos llevamos al hospital. Sí, le estaba limpiando. Le vuelve a sangrar un poquito. Sí. Ya, ya. Pásalo, campeón. Vámonos. Nos lo llevamos al hospital. A ver cómo está. Que está sangrando el pobrecito. Vamos a ver si podemos hacer algo. ¿Qué estás? ¿Estás bien? ¿Sí? Bueno. Vamos para allá. Venga, Sergio. Vamos. Venga, campeón. Aquí. Con tu amigo. Así. Muy bien. Vamos. Bueno, estamos llevando a Klaus al veterinario. Hace un par de días vimos que había empezado a sangrar, se le han saltado unos puntitos. Vino Jorge a la Casa Blanca a verle y vamos ahora a que Isidore lo solucione. Sergio, que bien andas hacia atrás. Estuve desarrollando un... De verdad. Qué pasada. Joder. Increíble. Joder, la mascarilla. Siempre igual, en el mismo sitio. No. De verdad. No tienes una mascarilla encima. Hasta que no chocas con esto. That's it. Let's go. Vamos a ver. Klaus. Hola. Gracias. Perfecto. Estoy vivo. En vivo. You open. Push that. And put here. In the neck. In the neck, yeah. Ok, you separate the hair and you pull. In the neck. We see. We see the tumor growing quickly. We see that the tumor growing rapidly in this area. ¿Lo notas, Sergio? Sí, además el enociclo tiene diferente también. El enociclo se le nota... Tiene más hinchado y la forma la está cambiando. La forma del enociclo. ¿Tiene sangre aquí? Lo dices que tiene aquí en toda la caviana, es brutal. Viene Jorge a verlo y dice que se le han saltado unos puntos. ¿De la boca, a ver? Sí. ¿Viste lo que se le hizo en la peluquera? Sí, se le quitó la masa para dar la calidad de vida. La masa que salía, evidentemente, la caviana sal. Está todo lítico. No tiene ningún síntoma neurológico, no tiene compulsión, no tiene nada. ¿Esto lo tenía, este pulquillo? A mí me parece que no, ¿verdad? Se está haciendo esto. Se está haciendo más grande. Pero claro, el problema es que al haber material en el seno, que el seno tiene que estar lleno de aire, si se contamina con alguna bacteria, puede tener una sinusitis bacteriana. Y yo he visto a veces que fistulizan y salen hacia afuera. Esta parte, esta parte es nueva. Esta parte es nueva. Está creciendo en todo lugar. Qué necrótico esto. Esto, a ver, a nivel de infección. Cuando hay infección, pues el tejido se puede morir. El problema es que ahí los puntos están tirantes, porque ahí quitas mucho tejido. Los puntos están uniendo dos zonas que tú quieres que está un poco tirante. Mientras, infección, necrosis. Ahora ahí se han soltado los puntos, y claro, se ha quitado en hueco y justo ha fistulizado. Es muy difícil. Claro, es muy difícil. Es intentar que no tenga una infección brutal en la cavidad nasal. Claro, usted tiene que tener una calidad de vida, que eso es lo ideal. Y si empiezas a sufrir. No, no, no. Fíjala por aquí, no sé qué por allá. Pues sí. Pues nada. Me encanta el body, eh, que lo habéis puesto. Es de una dulzura, que es de una belleza. Tú ahora a disfrutar. A disfrutar. Que es lo que te toca. A disfrutar, que toca. Claro que sea. ¿Ves tu muñeco? No, 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 no. Estoy grabando un vídeo, estaba así, tal, y de repente, noto que se desparece, y digo, si estás... No, pero es que se acopla, se acopla. No, si se ha quedado dormido. Si se ha quedado dormido, así, los patas, los brazos. Es... es la leche. Llamaron a la perrera directamente y se la llevaron. No llamaron a ninguna protectora. Y mira que hay en Sevilla, eh. No llamaron a ninguna. Lo dejaron en la perrera. Y se estuvo un fin de semana en el estado sanitario, allí, y... A ver, o sea, podía haber cogido moquillo, podía haber cogido... De hecho, el primer día cuando llevaba los moquillos así, digo, ya está, ya habrá cogido ahí. Dejemos un test antes de venir. Nada, terrible. Nada, es el pobrecillo. Para denunciarles, eh. Sí. Podría estar con él así, mira, eternamente. Sí, sí. Es que da una paz. Buenísimo. Cuídate mucho. Siempre nos vamos a acordar de ti, eh. De cualquier cosa... La prendisona que estabais dando una, la subo a una y tres cuartos. ¿Vale? Porque así es su peso, porque es al choc y dos. Sí. Después de comer... Y por la noche solamente le tocaría medio de la musulina clavula. Y por el 150. Esto yo lo mantendría. Tres semanas, un mes, lo que él esté bien. Vale, ya está. Sí, sí. Ya está, pobrecito. Ya estás, bombón. ¿Ya? ¿Qué quieres? ¿Eh? Estás comiendo bien el paté ese que te poníamos? Aquí sí, aquí esperaba la comida o así. Pero hay una cosa que le gusta más. ¿Qué le gusta? Las chuletas. Yo, hombre, es que las chuletas son muy proteicas. ¿Verdad? ¿Eh? Tú necesitas proteínas. Vive bien es lo más importante. Claro. Que al final, vivir mucho tiempo sin calidad tampoco es. Claro. Tienes que vivir con calidad. Claro. Bueno. Bueno, vale. Muchísimas gracias. Nos vemos. Pasarle una nota linda, ¿vale? Perfecto. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Pues no hay nada más que podamos hacer por él. Más que mantener la zona limpia. Asegurarnos de que... Bueno, él nos sangra mucho. Ya ha subido... Ha subido la prendisona. Y nada, que esté cómodo y... Y ya está. Ya está. No hay más que hacer médicamente por él. Hasta que... Hasta que deje de estar cómodo. Ya está. Vámonos, Klaus. Venga. A casa. A la casita. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está aquí. Ya está aquí el chiquillo. Venga. Ay. Klausi. ¿Qué tal, cariño? Klaus. ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal, cariño? Cosito. Ah, sí. Espérate, la tengo en el... Ahora te la abro. La veré. ¿La han cambiado? Sí, vamos a subir la prendisona. ¿Cómo le gusta que le digan? Que le gusta de él. Que le digan cositas. Que le digan cositas, ¿verdad? Vale. Os hemos puesto la receta en el grupo. Maribel. Maribel. ¿Qué te he visto? Maribel. ¿Qué te he visto? Baja, baja. Baja. She's wearing her pajamas. Son las 2 y media, Maribel. ¿En serio? ¿Por qué está en pijama? Porque está en su casa. Ya, pero pijama. ¿Las 2 y media? De vaca. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Y llevas las zapatillas de chupa chus todavía? Escóndete que te grabo. Que va muy guapa, Maribel. Ay, clanchito. Está en casa, chicos. Cuando subimos la prendisona no se puede hacer nada más. Que esté cómodo, que no le duele nada. Si le sangra un poquito lo limpias y ya. El seno lo conocías, eh, Cláud. 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 La verdad es que sí. Se porta, se porta muy bien. Pues ya está. Cláud está, está en casa. Aquí es donde tenemos que parar su tratamiento. No hay nada más que podamos hacer. Ya nos lo han dicho claramente. Y, bueno, mantenerlo cómodo, mantenerlo tranquilo. Si sangra, limpiarlo bien. Y, bueno, pues mientras veamos que tiene calidad de vida, el tumor va a seguir creciendo hasta que veamos que ya no. Y entonces pararemos y se irá al cielo de los perros y ya. Si a Cláud lo hubiéramos podido rescatar hace un año, pues esto no hubiera pasado. Lo hubiéramos podido limpiar, hubiéramos podido hacer quimioterapia y hubiera podido vivir pues a lo mejor un año más. Pero es que claro, hemos llegado tarde. Pobre animal, pobrecillo. Pero bueno, está, está muy feliz. Está con amigos, con gente que le quiere y ya está. ¿Qué tal? Wesley, ¿cómo estás? Wesley. Muy buenas. Sí, máquina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Lily! ¿Qué tal? Ven aquí. ¡Lily! Ahí vienen los demás. ¿Pero va a venir alguien o no va a venir alguien? Ven aquí, ven aquí. ¿Cómo estáis? Venimos a veros y venimos a ver a Klaus. ¿Cómo está? ¿Cómo está Klaus? Leia estaba tomando el sol. ¿Estaba tomando el sol? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Klaus? ¿Le duele? Te molesta en el ojo. No le duele como tal, pero... Molesta ya, tiene porción. Sí. Venga, a ver. Pásamelo. Pásamelo. ¡Ay, campeón! Así. El vídeo de hoy va a ser muy simple. Nos vamos a sentar bajo el sol y vamos a hablar. Tenemos cosas que contaros, ¿vale? Venga, vamos para allá. Es como una personilla. Te mira con una claridad y una... Una paz. ¿Klaus se tumba aquí? Sí. Se la sacó para que esté al sol. Muy bien. Nos vamos a sentar aquí. ¿Qué tal, Jordan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal se llevan Jordan y Klaus? Si Klaus no le huele la cara a Jordan, bien. Ah, si le huele la cara mal. Jordan es el palo. ¿Estás bien? Cuando lo veo así, me intento imaginar cómo fue su vida... su vida antes de conocernos. Pudieron pasar dos cosas. O que lo quisieran muchísimo y está fuera su vida así. Siempre en brazos de sus propietarios o su familia. O que lo trataran fatal. Y es precisamente por eso que ha llegado aquí y está disfrutando de la vida de este modo. Es una lástima porque... Bueno, yo creo que más bien fue la segunda cosa. Cuando tienes un perro y está enfermo y tiene una enfermedad terminal, entiendo que lo... Yo entiendo la eutanasia perfectamente. Sí, sí. Hay momentos en los que ya se ha llegado al final y ya está. Pero esta gente, bueno, pues ni siquiera intentaron tratarle antes. Y sobre todo que es que ni siquiera estuvieron con él en sus momentos finales. Lo abandonaron para que lo eutanasiaran en una perrera. O sea, ¿qué tipo de cobarde tienes que ser para hacer eso? O sea, repito, entiendo que se les haya ido las manos y que no pudieran pagar el tratamiento y yo qué sé. Pero hombre, abandonar al perro en una perrera, que lo maten allí y salir corriendo... Es muy fuerte. Lo que es que estos pobres, joder, conectan con nosotros y nos quieren. Aunque seamos una mierda, ellos nos quieren. Los pobrecillos. Es como si fuera un defecto de fábrica que tienen los perrillos. Quieren al propietario, aunque sea... Un gilipollas. Y así que, bueno, pues... Esas últimas semanas o meses, o lo que aguante con nosotros, pues va a estar así. Estoy preocupado porque veo que el tumor crece mucho y muy rápido. Charlotte, espera, hombre. El tumor crece y... Sé que no le duele, no tiene ninguna manifestación de dolor. Además está medicado y está bien. ¡Uy! Qué agustico estás, Klaus. Pero noto cómo el tumor crece día a día. ¿Lo notas, Sergio? Sí, sí que se lo noto. La cara cada vez la tiene más... Muchísimo. Le va cambiando la forma. Sí. Es como que cada día que le vemos, la cara ha evolucionado en una dirección o en otra. Se eleva un poco por aquí, el tumor crece por allá, el tumor crece por arriba. Este tumor se está expandiendo y está ocupando toda la cara. ¡Clausillo! Pero bueno, está muy bien, muy a gusto. Eso está claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. No. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estamos? ¿Tú te crees que esto es una postura? ¡Oy, oy, 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 oy! Nos vamos a llevar a la playa. ¿Qué? ¿Y nos llevamos con alguno de los amigos? Sí, vas a hacer la croqueta en la playa porque te estoy viendo, ¿eh? ¿Tú sabes la cantidad que comes? Mucho. Hombre, o sea, es todo... Le hago la carne en pucherito, toda desmigada, sin nada de hueso, nada, y se mete cuatro platos al día, pero con... así, de carne. A ver, mi vida. Sopla para afuera. Ahí te pillo. Ahí te lo he cogido. Mira, mira, mira. ¡Hala! ¡Tec, te, 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 te... Y este es mi reino del sol. Sí, 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 sí. ¡Un rocador! ¡Un rocador! ¡Un rocador! ¡Un rocador! ¡Un rocador! ¿Has oído? Sí. ¡Pete! ¡Pentosida el presidente! ¡Y huele! Lo peor es que normalmente cuando un perro se echa un... Él lo sabe y te mira Lo has visto, muchas veces te mira y tal Se mira a ella como algo ha pasado Pero este no Este se lo tira y ya Y se queda tan tranquilo ¿No quieres comer este niño? Mira el chiquito Mira, ha venido... Hola Sarita Han venido a los tetes a verte Te he aquí ¡Ie! ¡Bien! Te has venido aquí tú también, eh, Cotilla ¡Eh! ¡Ven aquí, Boba! ¿Qué te ha ido? ¡Oye! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Por qué no aquí nada bien? ¡Miradito! ¡Ahí! ¡Miradito! ¡Esto es acoso! Los tengo a todos revolucionados desde que estamos con los pucheros ¡Miradito! 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 Maribel, ¿qué tal estás? ¡Miradito! 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 Un parrito muy especial a Claus ¡Clausillo! Vamos a la playa eh? Venga He! Y venga, pues en Valencia tenemos dos playas perrunas, esta es la laguna de ellas, y en verano está lleno, es genial, es muy divertido, los perros se lo pasan increíble. Venga, dale, a vivir. ¡Venga, Klaus! ¡Venga, Klaus! ¡Va! ¡Hola! 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 ¡Morre en la pelada! ¡Uy! 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 ¡Venga, ven! ¡Uy! 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 ¿Cambién o ya mayor? ¡No, ya mayor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Morra! 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 ¡Vamos a la playa... ¡Ay! ¡El agua! Música De repente Klaus cogió de una perrita y se fue para allá. Es un licón. Vengo pájaro. Venga Klaus, vamos a la roba. Aquí. Así. Ahí. Oye, que te desorientas, chico. Además que se va, ¿eh? Se va y se va. Es listo. Sabe dónde está el coche. He dicho, me voy para allá. Os espero en el coche. Míralo, míralo. Qué sinvergüenza, ¿eh? De verdad. Está rescatado. Tenía un tumor y no se puede hacer mal. ¿Y este? Míralo. ¿Quién es Leo? Hola. Le abandonaron con un tumor. ¡Wow! Está. No anda más. Ya ha andado suficiente. ¿Eh? ¿Es mejor esto? Sí. ¿En serio, Klaus? ¿Eso es lo que haces? ¿Así? Un minuto está corriendo detrás de una perrita. El otro minuto está haciendo amigas allí en la playa. Y de repente hace... Se acabó. Papi, llévame. Se queda así y ya está. Pues como... Pues como un niño. Exacto. Igual. Hola. Tengo malas noticias. Ese ha sido un fin de semana muy complicado para Klaus. La semana pasada os expliqué que aguantaríamos todo lo posible hasta que pudiéramos. Y ha llegado el momento. Así que, Sergio y yo vamos a ir a la Casa Blanca ahora. Y os vamos a enseñar... Vamos a dejar que estéis con nosotros en esos momentos. Ahí, lógicamente, hay una parte que no vamos a enseñar. Pero queremos que este pequeño vídeo de hoy sea una celebración, un homenaje a Klaus. Vamos para allá. Ha sido un fin de semana complicado para Klaus. El tumor sigue creciendo, crece muy rápido. Y amenaza con explotarle en la zona del ojo. No siente dolor. No está mal. Pero no quiere comer y está desanimado. Entonces no queremos esperar a que eso le estalle en el ojo. Y ya... Pues lo único que podamos hacer es intentar controlarle el dolor. No, no merece la pena. Así que, pues bueno, pues hemos llegado al final. Cuando uno de nuestros animales nos deja, en esta organización nos juntamos todos. Todos los que podemos, estamos con él. Es una especie de pequeña ceremonia en la que, pues bueno, pues pierdes a un miembro de tu familia, pero él se va sin estar solo. Está con gente que le quiere y estamos todos ahí. Es un momento complicado y, bueno, pero aún así lo hacemos y quedamos todos y estamos ahí con él. Sí. Son, no son solamente perros o gatos, son para nosotros, son miembros de la familia y, pues bueno. Ahora vendrá Juan, veremos a ver cómo está la cosa y ya. Un vídeo, hoy es un vídeo triste, pero queríamos compartirlo por ese mismo, por esa misma razón, porque es un momento de participación familiar. Y, pues bueno, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabíamos que iba a pasar, pero ojalá no hubiera pasado tan rápido. Está muy cansado. Está cansado ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!